al gusto ¿ya? ¿ya? ¿y qué es lo primero que hacemos? lavarse las manos primero ya, me imagino pero ya me las lavé agarramos al pavo ajá al pavo al pavo, ¿sí? ¿ese es pavo? este es pavo esto ya, ¿no? muy bien ahí está este es el pavo ya ¿qué pasa? ¿y ahora qué más? le echamos el sillado vamos a dar un sillado ya, muy bien ¿siempre te timen en la mano cuando agarras algo? no, yo estoy no estoy nerviosa no se puede ya, pues y mule, por favor así le puse a mi maquilladora que no me ha podido maquillar ay, me cae el sillado este es la forma ¿eh? ya, ya, muy bien así que nade un poquito el pavo así ¿está bien? o está aquí que chupe, ¿no? ya, muy bien ¿cuánto tiempo lo dejas que chupe? un momento nada más lo suficiente como para que tú veas que ya está así de ese color que adopta el color del sillado ¿ya? ¿ha visto mis términos culinarios? ya, muy bien sí, ya veo que tiene su lenguaje culinario cerramos el sillado le echamos mostaza ahora con un cuchillito acá está ahí está el cuchillo así ya, ja, ja, ja ya sabe señora hunde generosamente la mostaza ajá es un plato sobre todo para solteros para cuando llegan de la casa y no tienen esposa ni nadie ni el perro que les ladre y se mueren de hambre entonces ustedes mismos se preparan es un plato fácil rápido económico así, sí ya veo que ¿no? recontra fácil ya ah, por los dos lados no, por el otro lado también ¿eh? bien supongamos que ya está hecho supongamos ahora echamos ajo la idea era que sea ajo si pueden ajo así entero en rodajitas ¿ya? pero hoy vamos a echar ajo así en ¿qué es esto? ajos ah, ya bueno un poquito de ajo un toque así para que le dé su gusto así muy bien muy bien ya y ahora yo les recomiendo en general que no usen sazonadores este tradicionales ¿entonces? sino sazonadores naturales como tomillo romero este tipo de escencias que le dan mucho más sabor y es más sano entonces siempre este en mi casa hace mucho tiempo que ya no se usa este otro tipo de condimentos sino este tipo de cosas como el ajo el romero el tomillo que le da un gusto especial y queda muy rico ¿no? oye ¿cómo se viva con con papá y mamá? ¿eres un buen hijo? yo sí ¿sí? por favor yo soy la verdad que estoy muy tranquilo no les doy dolores de cabeza no hay problema para nada ¿a qué hora llegas a casa? depende si me quedo trabajando hasta muy tarde en la madrugada si no en la generalmente llevo a las 9 8 de la noche ah que bien buen muchacho tranquilo ya ¿qué me falta? nada más ¿no? vamos a dar ¿y ahora qué se hace? ah vamos a dar unos cortecitos para que se fría bien así perdón oye pero no tiene sal no no usa no no usa sal tú en la cocina no es que ya tiene sillado el sillado ya es salado ahora si quieres que le eche sal yo le echo no mi amor tú lo vas a comer vamos a echarle sal está bien yo me lo voy a comer me dices ya está bien listo vamos a freír sígueme 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 te sigo ¿en qué aceite fríes? aceite capri por supuesto si no, no sale la receta le estoy hecha ajá ¿quién se peina ahí? ¿alguien se peina ahí o no? un poco complicado muy bien estamos listos mira tú has mirado y se rotulé la rotulé está de tu lado no me eches la culpa no me va muriendo el caso mirarme por ahí listo vamos a freír la chuleta atención atrás atrás cuidado listo ahí vemos que se está friendo ya mientras se va friendo vamos a hacer la ensalada ¿qué te parece? ya a ver ¿cómo haces tu ensalada rusa? necesito un bol acá está ya está no un tazón no un bol suena más bonito ¿no? ya muy bien ya ahí está con la música rusa echamos acá y zanahoria beterraga y papa ¿sí? cocida con hilo este si no le quieres poner el hilo no se lo ponga ¿eh? listo ahora es muy sencillo le echamos ya aceite yo mío sí porque a loco no me sale todavía ¿eh? yo me imagino estoy inexperto en esto si yo camarón pues me va cuidando la chuleta que no se me queme por favor ¿eh? si puede le da la vuelta ahí ya echamos sal acá sí le tengo que echar sal porque son vegetales y jugo de limón que difícil es realmente como tienes para solteros así gente que no sabe cocinar que quiere salir del paso rápido y uno te va a hacer pues un guiso eso así ni veía porque no tengo idea ni cómo se hace ¿eh? pero si lo sabes comer sí esto sí y va a ser coditos de tortuga también se prepara pero tan escasas en esa época y no es ecológico además ¿eh? no 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 ahora ya no se usan ya no se usan esas comidas listo movemos así ¿qué comidas de la selva conoces? la cecina que me encanta ya ¿qué más? el tacacho también el tacachero también 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 y este los juanes el paiche la chonta que rico bueno ya está la ensalada que rico ¿no? sí no que rico la chonta vamos a darle la vuelta la ahí está supuestamente mira como tú sabes que la televisión es magia como tú también perteneces a un tipo de producción así es ya lo que tú estás haciendo ya está acá ¿dónde? preparado listo acá mi amor acá está bueno así debe quedar se supone estas son las chuletas ¿no es el espejo? acá no hay ¿no? no importa ¿se ve o no se ve? alguien quiere probar su chuleta ahí está está viva todavía chuletas a la mostaza súper fácil como lo ha dicho Bruno para gente un poquito ociosa perdón un poquito este que no sabe mucho que quiere salir eso que te dice se caen de visita una manchaza así no tiene que ver o sea puedes hacerla también con filetes de pollo con chuletas de cerno ajá cualquiera de las dos pero mejor de pavo porque es más sano ¿no? muy bien quiero agradecer a ti provecho don Victorio sí provecho de verdad que está con nosotros en esta secuencia productos de alicor y bueno Bruno quiero agradecerte a ti por estar con nosotros y empezar con bien buen pico nuestra postura de la semana las chicas me preguntan me dicen pregúntale a Bruno si es un chico romántico cuando alguna vez el amor se considera una persona romántica sí se hizo romántico ya chicas respondí 100% romántica así que ya saben bueno bueno me he divertido mucho quiero agradecerte lo más importante es pasarla bien y hacerle todo algo divertido siempre hay que divertirse para pasarla bien nos hemos divertido en la cocina y la vamos a estar aquí gracias muy importante lo que traje el otro día vi una película muy bonita donde un viejito se transforma a un niño y no sé si la viste esa película sí pero lo bonito del mensaje cuando el chico el viejito que era o disfrazado de niño porque un chino la convierte en niño le dice al entrenador del equipo no nos grite no nos riña dejemos que disfrutemos este partido y tratemos de disfrutar siempre hoy somos niños y eso simplemente es un partido yo creo que eso es lo importante poder disfrutar de cada cosa que sea bueno quiero agradecerte mandame un saludo a tu mami a tu papi queremos invitar a tu mamá también a esta secuencia doña Sonia la estamos esperando en cualquier momento ajá atención también 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 Sonia a mi mamá también también a tu mamá también no es mala idea no es mala idea hacer un tetete a ver cuál de ellas me hace el mejor plato mi mamá hace una paella que se muere así que vamos a invitarla que hay que venir y Sonia también cocina muy bien o sea que me imagino me imagino que sí no oye de verdad no les gustaría conocer a la mamá de Bruno claro que sí te vamos a invitar y vamos a decir que viene contigo ahora sí nos vamos a una pausa comercial y ya saben que en esta secuencia me tienen que enviar su mejor receta si quieren ganar fabulosos premios y no solamente eso con una etiqueta de Capri de Don Victorio de Frío de Oro o Harina Blanca Flor